Bienvenidos a Las Puertas. A ver, por favor, a ver. Es viernes, ¿no, Gustavo? Sí, es viernes, por suerte. Es lindo viernes. Sí, claro. Prende toda la luz. Viernes. Es viernes. Qué lindo que es el viernes. Sí, es muy lindo. Y eso que llueve está espantoso. No importa. Pero es lindo el viernes de todas las maneras. Sí. La Puerta de Fuerza. Uh, la Puerta de Fuerza. Maestro. Uh, la Puerta de Fuerza. Uh, la Puerta de Fuerza. ¿Me bancás acá en la Puerta de Fuerza? Esperame acá, esperá. Esperá. La Puerta de Papá Peinado. Ah, pará. La Puerta de los Parecidos Famosos. ¿Eh? Locutor. Muy bien, a ver. Me gusta. ¿Eh? Me gusta. ¿Qué le gusta? Los Parecidos Famosos. Esta puerta. ¿Durmió si esta? ¿Durmió si esta? Locutor, yo dormí. ¿Eh? Sí, se nota, ¿no? ¿Durmió? Un ratito. Se nota que durmió siesta. En la voz, pues. Como que no arranca. Sí, es verdad. Yo dormí dos horas y media de siesta. ¡Eh! Tremendo. Llegué, comí una tarta de selga. Sí. Y como que te duerme la selga. Sí, claro. Come si duerme. Dos horas y media durmiendo. Esperá. A ver. A ver. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? En la puerta de los Parecidos Famosos. Sí. Nadie va a poder hablar. Ok. O sea que solo el Parecido. Perfecto. O sea, no pueden hablar. Y así elegimos por Parecido. Bien. No digas nada, ¿eh? Ah, yo sí puedo hablar. Esperá. Sí, sí, sí. Yo sigo hablando yo. Sí, sí, vos. Esperá. Locutor, usted ve. Mirá. Mirá para... Mirá para... No lo puedo creer. No lo puedo creer lo parecida o yo estoy loco. Locutor. Sí, puede ser. Es muy... Es muy parecida. Si es quien pienso, sí. Sí. Muy. Perdóname. ¿Es quien pensás? Sí, no. A ver. ¿Vos te casaste de joven, locutor? ¿Es quien pensás o no? Sí, es quien pienso. Es eso. No digas. Es igual. No me hables. ¿Es así? Sí, sos esposa joven. Es esposa joven. Igual, igual. No lo puedo creer lo parecida a esposa joven. Mirá. Muy parecida. Esperá, ¿eh? Ahora te voy a charlar, pero quiero que sea nada más que por el parecido. Es igual a esposa joven. ¿O no? Fuerza. ¿Eh? Sí. Es parecida. Es muy parecida. Sí. Muy parecida a esposa joven. Sí. Ah, te debían volver loca. ¿No? Te decía todo el mundo. ¿Cuántos años tenés? Haceme así. Trece. No. Es parecidísimo. A ver. ¿Tenés la foto de esposa joven? Te anotás en el trece. No. No se puede creer. No se puede creer. Y mirá que ahí está toda la tele como amarilla. Esposa joven. Parece que tiene patitis B. En esa, en la foto. Pero tiene los ojos así celestes, espectaculares. Te anotás en el trece. Tv.com. Sí. Si tenés un parecido muy... Ay, no, no aguanto sin preguntarle. Escuchame, ¿todo el mundo te decía? ¿O no? Sí. Sí, todo el mundo. Sí. ¿De dónde sos? De La Plata. ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? Me anotó mi mamá. ¿Te anotó tu mamá? Sí. ¿Y tu mamá es parecida a vos? Más o menos. ¿Qué ojos tan espectaculares? Sí, claro. ¿Te anotás en el trece.tv.com si tenés un parecido con un famoso...? ¿Qué va? No se puede. Estoy sacando a todo. ¿Locutor lo sacó o no? Creo que sí. No. ¿No? ¿A quién? ¿Lo digo? Sí. ¿El deporte? ¿En serio lo sacó? ¿Sí? ¿Fútbol? Claro. Ah, sí, entonces sí. ¿Es ese o no? ¿Es ese? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Alario? Sí. Mirá la foto. No, dale. Es igual. Sí, se parece. Es igual. Oíme, es muy parecido. ¿Te anotaste? ¿Vos te anotaron? No, me anotó un amigo. ¿Te anotó? Sí. Un amigo tuyo. Sí. ¿Cómo se llama? Ofos. Veja. ¿Vos sos de River? Sí, soy de River. De River. Oye, mirá, es parecidísimo. Muy parecido, sí. Es parecidísimo. A ver, poné como la cara más para abajo. Y así medio entreabierto. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Es muy parecido. Muy parecido también. Qué jugador. Alario, ponete con esposa joven. Adelante. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Mirá, esposa joven. Mirá, Alario. Poné la foto de Alario, a ver. Che, estos son dos ganadores. Sí. Muy parecidos. A ver, esposa joven. Esposa joven es... A ver, poné la foto. ¿Tenés la música de esposa joven? ¿Tenés? La música de esposa joven que era... Estaba a la tarde. A ver, poné. ¿Cómo es llamado el personaje de esposa joven? Cera. 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 No. Son muy... A ver, solo ella sin la foto. Mirá, es esposa joven. Mirá, mirá. Fijate si la podés como sacar de foco. ¿Viste cuando se ve todo nublado? Mirá, mirá. Esposa joven. Es ella. Es esposa joven. Sí, igual, igual. Esposa... Mirá, mirá. Nublado y no nublado. Así, vas a ver. Esposa joven. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué? No lo puedo... O sea, es muy impresionante. A ver. Quedate ahí. Mirála. Mirá. Igual. Mirá. ¿Quién es, locutor? María Eugenia Vidal. Y sí. Es igual. Tiene a... A ver, esperá. ¿Cuánto? Ah, sí. Es increíble. Ah, ah, mirá. Mirá, vas a ver. Vos venís caminando hacia mí. Pero es pare... Mirá, mirá. Sí, es muy parecida. Es parecida. Muy parecida. Es parecida... Sí. ...a María Eugenia Vidal. Sí, claro, claro. ¿Te parecés? ¿Todo el mundo te dice? Sí. Sí. Te anotaste, vos te anotaron. Mi cuñada, me anotaron. ¿Tu cuñada? Sí. ¿A qué te dedicas? Soy empleada. ¿Empleada en dónde? En una fábrica. ¿Dónde queda? En Salto. Yo soy de Arrecife. De Arrecife. Ponete, por favor, con Alario. María Eugenia Vidal. Todos muy parecidos. Sí, la verdad que sí. Todos muy parecidos. Muy. Esta esposa joven. Mirá, sacá, poné la música. Esposa joven, es la música. Cada vez que se la ve foco y fuera de foco, se nubla, esposa joven. Claro, claro, mirá. Se va, como que vas perdiendo y ganando la vista. Viste, además, en esta novela siempre la perdés la vista. Sí, es verdad. O sea, no te quedás sordo, perdés la vista. Se enganchan con eso. No te rompes una pata en esposa joven, perdés la vista. No te agarras fiebre alta, perdés la vista. Está Alario. Alario. Poné la foto, es igual. Sí. Te anotás en el 13TV.com si tenés un parecido con un famoso. Y está María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal. Sí. Pero como la misma expresión así en los ojos, hay algo de... ¿No? Sí, sí. A ver, por favor, muy parecidos todos. Muy parecidos, sí. Muy parecidos. Quedate ahí. No, no se puede creer. No, no se puede creer. No, 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 no. No se puede creer. Increíble. ¿Quién es el locutor? Máximo. ¿Eh? Máximo. Máximo Kirchner. Máximo Kirchner, claro. La misma onda. Pero además como... Maé, vení por favor. Vení, 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 vení. Esperá, a ver, vení. Mirá, es igual. Va, la... Digo, viste la expresión como esa cosa... Ese paso... Así... No, no. Esa cosa además del interior. ¿O no? Locutor. Puede ser. No sé, yo me hago la idea. Porque sé que es de la Patagonia. Pero esa cosa de Patagonia, ¿o no? ¿No tiene esa cosa patagónica? Sí, sí, para mí sí. Yo por ahí... Uno se hace la cabeza. Como conoce a los personajes... Están hablando a Lario y María Eugenia Vidal. ¿Qué hablaban? Estaban hablando a Lario y María Eugenia Vidal. Sí. ¿Qué hablaban? Estábamos comentando. ¿Eh? Comentando el programa, sí. Pero lo ven parecido a Máximo Kirchner, María Eugenia? Sí, muy parecido. Muy parecido. Es igual. Es igual, dice a Lario. Esposa joven no se puede creer. Mirá, esposa joven, mirá. Sí, igual. Mirá, poné la música. Esposa joven... Se nubla, se nubla. Esposa joven. No puede ser más parecida. Está esposa joven, está Lario. Está María Eugenia Vidal. Y está Máximo Kirchner. No, va a ser muy difícil. Muy difícil hoy. Muy difícil. Sí, la verdad que sí. Muy difícil. Sonríe. Además, hasta... Eso... ¿Vos lo hiciste por vos o porque hace eso Máximo Kirchner? Por vos. ¿Eh? Por vos. Claro. Es increíble porque no hace eso Máximo Kirchner. Pero recién como que bostezó o algo hizo. Sí, bostezó. Y me parecía que era un gesto de Máximo Kirchner. Ah. Pero no, nada que ver. Pero te entras a... Como a... A confundir. Máximo Kirchner se pone con María Eugenia Vidal. Mirá vos. No, no. Te digo, son los cuatro por ahora. Mirá esposa joven. Mirá esposa joven. Está el jugadorazo de Alario. Está María Eugenia Vidal. Está Máximo. Máximo Kirchner. A ver, a ver, por favor. A ver, a ver. Está muy difícil. Sí, hoy sí. A ver. A ver, sacá la música. A ver, apagá. Bajá un poco la luz. Un poquito. Vení, por favor. Esperá. Nos vamos sin un corte. Vení. Nos vamos a un corte. ¿De quién se trata? Rápido al corte. Y volvemos en la puerta de los parecidos. No sé. Te digo la verdad. Sos insacable. Insacable. A ver, vení. Te parecés un poco a todos. Pero no logro encender. Encende la luz. A ver. Mirá. Esposa joven. Está esposa joven. Esposa joven. ¿Sabés quién es él? ¿Lo ubicás? No. 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 OK. Está Alario. Te anotás. No, no, no. Está bien. Está bien. Bueno, te anotás al 13TV.com. Está Alario. Está María Eugenia Vidal. Está Máximo Kirchner. Se saluda Máximo Kirchner con Alario. Se saluda con Alario. Mirá. Mirá, mirá. Se saluda Alario con María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal con Esposa joven. María Eugenia Vidal con Máximo Kirchner. Se saludan. Ah, ¿y quién es? ¿Y quién es? Ah, y locutor, ¿sabe? A ver, esperá. A ver, date vuelta. Tiene colita. Tiene colita. ¿Puedes pegar todo un giro? Todo un giro. A ver, ¿lo sacó, locutor? Me suena a un actor de afuera. Eh, sí, a mí también, pero... ¿Ah, sí? Bueno, no sé, entre otras cosas. ¿Quién? No, no tengo idea. ¿Alguien lo sacó, Sofía? Ni idea. ¿Carla? Tampoco. ¿No? ¿Ni idea, Carla? Todavía no, todavía no. ¿Todavía no? ¿Cómo que lo va a sacar? ¿Pero te das una idea o no? Puede ser el zorro, no sé. El zorro, el zorro. Más o menos, dijo, ¿eh? Más o menos. María Victoria. No, no tengo la minoría. Bueno, no te calentes, me estoy muy cómodo. Está bien. Eh, locutor. No, no, no lo saco. Ah, ya sé. ¿Quién? El que se mata piña con los palos de pool. El que se mata piña con los palos de pool. ¿Cómo se llama? A ver, espera, poné la foto. Poné la foto. Sí, ese. Sí, ese. ¿Cómo se llama? Ay, cómo se llama este chabón. Tiene mil películas. Claro, claro, claro. Se me fue en el nombre. Te pega con los palos de pool, le pone la tiza. Sí, sí. Le pone la tiza y te dan la córnea. Es más malo. Entra, va en moto. ¿Cómo se llama este? Locutor. Pará, en la punta de la lengua. Steven Seagal. Ese, ahí va. Steven Seagal. Ah, ese, claro. Steven Seagal. Sí. Steven Seagal. Claro. Perfecto. Ponete con Máximo Kirchner. A ver, te anotás en el 13TV.com para la puerta de los parecidos famosos. Maestro, por favor, ¿cómo va? A ver, ¿quién es, locutor? No, no lo sé. ¿A qué te dedicas? ¿De qué barrio sos, perdón? De Nueva Pompeya. ¿De? Nueva Pompeya. Nueva Pompeya. ¿Y te dedicas a qué? Soy diseñador gráfico. ¿Diseñador gráfico? ¿Te anotaste vos o te anotaron? Sí, con mi esposa. ¿Tu esposa? Nos pusimos de acuerdo, sí, sí. La idea fue mía. ¿La idea fue tuya? Sí, sí. Y ella me mató de acuerdo. ¿Pero porque vos te dijeron que sos parecido o vos te ves parecido? Yo me vi parecido. ¿Vos te ves parecido? Todas las mañanas. Te ves parecido. En el espejo. ¿A quién, locutor? ¿Sabés que no lo saco? No, no, no. Nada. ¿Sos conductor y no sabés nada de tránsito? Arriaga. Ernesto Arriaga. Ah, a ver, poné la foto de Ernesto Arriaga, Fium. Está, sí, sí, Fium. Es parecido, eh. Es parecido, Ernesto Arriaga, Fium. Ponete, por favor, el diseñador gráfico con Steven Seagal. Esta esposa joven, esta esposa joven. No puede ser más espléndida esposa joven. Perdés la vista siempre en las novelas. No del todo, ves borroso. Está Alario. Muy parecido, Alario. Poné la foto. Va a estar difícil elegir, eh. Sí, muy difícil. Muy difícil. Sí. A ver, está María Eugenia Vidal. Poné, por favor, la foto de María Eugenia Vidal. A ver, mirá como de costado. Así, más, más. Está Máximo Kirchner. A ver, poné la foto de Máximo Kirchner. Está Steven Seagal. En la puerta de los parecidos famosos. A ver, poné Steven Seagal. Sí que es parecido, eh. Sí, se parece. Está Ernesto Arriaga. Del tránsito. Fium. 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo va? Ah, ay, no, Angelina Jolie, no. Sí, Angelina Jolie, no. No, a ver, vení, por favor. Locutor, ¿a qué te dedicas? Comerciante de ropa y accesorios. Y te anotaste, vos te anotaron. Le anotó mi amiga. Te anotó tu amiga, ¿cómo se llama? Adri. Adri. ¿A quién se parece? Locutor. ¿A una actriz? Creo, creo que sí. ¿Quién? Megan Fox. ¿Megan Fox? A ver la foto. Yo a veces me... Ah, sí. Sí, yo me pierdo con las actrices. Sé los nombres, se me mezclan las imágenes, me da un bolonqui. Mi mujer es la que sabe todo de actrices. No se las mezcla, ¿viste? La de afuera. Yo acá me manejo mejor con Marcela Klosterboer, con las actrices Julieta Silverberg. Viste, acá te manejas mucho mejor. Afuera yo con las actrices americanas se me mezclan. Sí, sí. Pero es parecida, ¿eh? Sí, se parece. Es parecida. Sí. Ponete, por favor, ponete con Ernesto Arriaga. A ver, a ver, a ver. En la puerta de los parecidos famosos. Maestro. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿A qué te dedicas? Soy empleado del gobierno de la ciudad y trabajo en ventas. Empleado del gobierno de la ciudad. Sí, sí. ¿Y trabajás en ventas de dónde? En ventas para una empresa que hace quesos artesanales. Escuchame. ¿Y te anotaste vos o te anotaron? No, me anotaron. Me anotó la mujer de mi cuñadito. La mujer de mi cuñadito. Sí, porque es el más chiquito. El más chiquito. Oíme, ¿de dónde sos? De Villa Luz Uriada. Está esposa joven. Te digo, está difícil. Está esposa joven. Está Alario. Está María Eugenia Vidal. Está Máximo Kirchner. Está Steven Seagal. Está Ernesto Arriaga. Está Megan Fox. Y está... ¿Algún cantante de acá? Que era de antes pero que sigue cantando. No. No. ¿Qué rubro? Para el lado del medio. ¿Para el lado? Del medio. ¿De qué medio? Acá medio. ¿Para el lado del medio? Artes Marciales. A ver, poné la foto. Ah, Chuck Norris. El original. Chuck Norris, sí. A ver, mirá. Chuck Norris. Está bien, ¿eh? Está bien Chuck Norris, ¿eh? Poné la música de Chuck Norris. ¿Cuál era la música de Chuck Norris? Tenía música Chuck Norris, sí, tiene que tener. Depende de la serie. Pero había una... ¿Eh? Depende de la serie. Depende de la serie. No, pero ponés música de Chuck Norris y Spotify no para de pensar. Viste, se te queda pensando. Viste, decir, uy, Dios. Que parés de pensar porque no... Música de Chuck Norris, ponés a ver qué sale. Malísima la música de Chuck Norris. Esa de la última serie, de Revenger de Texas. Bueno, está bien igual. A ver, ponete con Megan Fox. Dejá, dejá la música, por favor, no saques. Qué linda. Primero no me gustó nada la intro. ¿Llueve? No, los helicópteros. Ah, claro, claro. Es que tiene unos bolón que... Chuck Norris. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a un corte. Y se define la puerta de los parecidos famosos. Linda. Está Chuck Norris. Está Megan... Te digo, encontramos la música, la buena, ¿eh? De Chuck Norris. Es esta. De Walker Rangers. Sí, de Texas. Che. Esta es buena, ¿eh? Está Chuck Norris. Está Megan Fox. Se ríe Megan Fox. Que la anotó la amiga. Está Ernesto Arriaga. Lo anotó la esposa. A ver, poné la foto de Ernesto Arriaga. El tránsito a la mañana te lo da, lo llamamos en la 100. A veces de 9 a 1 lo llamamos con el tránsito a Ernesto, que no puede ser más copado. Está Steven Seagal. Está el señor Máximo Kirchner. Está la señora María Eugenia Vidal. Está el señor convocado a la selección argentina por San Paoli. Alario. Poné la foto de Alario. Y esta esposa joven. En la puerta de Papá Peinado. Pasen, por favor. Va. Ah, no. No, no podés tener una hija tan preciosa. Mirá lo que es. Mirá. Mirá para allá. Mirá para allá. Mirá lo que es. No, es que estuve mal. La cohibí. Claro, claro. La cohibí. Cómo se avivó. Flaco, ¿qué me mostrás? Al toque, al toque. Qué bien que hizo. Los pibes son perfectos en eso. Sí, claro. Los grandes somos más pavos. Sí. Está bien. Me mostrás así. Como si fuera... Mirá. Mirá. Todos van a peinar. No pueden ser más lindas. No pueden ser más lindas. A ver. Mirá. A ver. En la puerta de los parecidos famosos. Sí. A ver. A ver. ¿De dónde sacaste esto? ¿Cómo va? Me lo dieron acá atrás. ¿Cómo te va, Guido? ¿Quién te lo dio? ¿Quién te lo dio? Vení acá en producción. ¿Cómo te va? Mostrame quién te dio esto. ¿Eh? Sí, sí. ¿Te dio papelito? ¿Cómo que no? Dice que no acá. No, pero te están mintiendo, Guido. ¿De dónde sacó papelito? ¿Eh? ¿Habrá quedado de los perros el otro día? ¿Habrá quedado de...? Dice que quedaron acá, te los agarraste. No. No le digás. No entiendo. ¿Eh? Te están mintiendo, en serio. Ricky, por favor. Ricky. Vení, Ricky. ¿Todo bien? Bien. ¿De dónde saques los papelitos? ¿Quién? ¿Qué amigo? ¿El otro chico? ¿Qué pasó? No sé, hay problemas. No sabemos quién dio papelito. ¿Están tratando de mentiroso a mí? ¿Sí? Bauer, vení. Bauer, vení. Y bueno, no, vamos a llegar hasta la verdad. Está bien. Vamos a llegar hasta la verdad. A ver. ¿Él te los dio? ¿Cómo veniste los papelitos? No seas, guacho. Fuiste vos, eh. No, yo no le di nada. Está bien, quiero saber quién dio los papelitos. Fuiste vos, en serio. ¿Qué sé yo? ¿Vino y tiró papelitos? Sí. ¿Se los dio? Se los dio. Bauer se los dio. Se los dio. Está bien. Mirá. El otro dice que no y Bauer dice... Pero Bauer también dice que no. Sí, no, pero... Vamos, me da la derecha a mí o no? ¿Eh? La derecha es mía. ¿Y por qué la derecha es tuya? Porque yo tiré con la derecha los papelitos. Ah, bueno. Pero pará, ¿a quién se parece? ¿A la crán? ¿Para qué los papelitos? No sé. No sé. ¿A quién sos parecido? A ver, poné la foto. A Rooney. A Rooney, ponete con Chuck Norris. Ponete con Chuck Norris. A Rooney. ¿Y para los papelitos? Lo sé. Claro, porque, ¿sabés qué? Nadie puede venir con algo, porque la puerta lo que importa es el parecido famoso. Por eso me parece raro que te hayan dado. Sí, sí. Sí, me dieron unos papeles. Porque el tema es el parecido físico. Claro. Pues si vos venís con algo, igual la verdad los papelitos, está bien, no ayudan en nada. No. Pero igual es parecido. A ver, poné la foto. Poné la foto de Rooney. A ver, a ver, a ver, a ver. Maestro, ¿cómo va? Muy bien. A ver, vení. Vení, por favor. ¿Te anotaste vos? ¿Te anotaron? Me anotó la hija de mi pareja. ¿La hija de tu pareja? Sí, mi pareja. Ahí hay que ir, ¿eh? Con la hija de Zaira. Yo creo que es más fácil decirle que no a tu hijo que a la hija de tu pareja, ¿o no, locutor? Y sí. ¿Eh? Y sí. Claro. ¿A qué te dedicas? Soy, trabajo en venta, supervisor de venta. ¿Cómo se llama la hija de tu pareja? Belén Fay. Belén Fay. ¿Cuántos años tiene? 16. Es buena piba, la querés mucho, parece. Es buena piba. Y te viniste acá. No, porque te veía como que te dio cosa. No, no. ¿No? ¿Está todo bien? La experiencia es muy linda, todo bien. Perdóname, ¿y ella te dice que te parecés? A ver, esperá. ¿No lo saco? ¿No lo saco? No. ¿Locutor? No, 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 no. ¿Te dice tu... Sí. O sea, la hija de tu pareja. ¿Cómo se llama? Belén. Belén. Belén te dice que... Es que tengo parecidos, ¿eh? ¿Lo sacás? Me resuena, pero no. ¿A un político no? No. 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 Esposa joven está. Esposa joven. No puede ser más espléndida, más preciosa esposa joven. Alario. María Eugenia Vidal. Máximo Kirchner. Steven Seagal Ernesto Arriaga Megan Fox Chuck Norris y su música Es parecido a Chuck Norris con la música, ¿eh? Sí, se parece Rooney Ah, porque festejabas un gol ¿Y él? A ver No, no A ver, pone la foto George Clooney George Clooney ¿Locutor? No, no creo ¿Se parece a él? Sí, es parecido a un aire o no ¿El pelo puede ser? Sí A ver, pina por allá Lo que pasa es que también George Clooney Bueno, no le voy a echar la culpa a pobre George Clooney, pero Tiene un aire Sí, tiene algo, ¿eh? Al, bueno Sí No No, no ¿No? Sí Ponete por favor con Rooney Ponete con Rooney A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Ay, qué, ay Un tenista No es un tenista No, esperá Ay, 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 ay Ay, 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 ay A ver ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿A qué te dedicas? Asesor financiero ¿En dónde? Una empresa acá en Capital ¿Te anotaste vos? Un compañero de trabajo ¿En serio? Sí, sí, me mandó Me mandó de una ¿Pero te dice que sos parecido? Sí, mucha gente Mucha gente ¿Qué estudiaste? Contador ¿Sos contador? Soy contador, sí ¿Te dio vergüenza venir hoy? Ya estaba anotado Ya me mandó y vamos Me mata cuando te anotan ¿A quién se parece el ocutor? Aparte dicen que me parece mucho Más cuando tenía un poquito El pelo largo ¿Quién? ¿El famoso? El famoso y yo ¿A los dos? Sí A ver, mirá para allá ¿Alguien los saca? María Eugenia Vidal ¿Los sacás? María Eugenia no Máximo Kirchner no Steven Seagal No, no ¿Alguien los saca? Riaga Megan Fox Chuck Norris Rooney Es parecido Rooney, eh Es parecido Rooney ¿Lo sacás? ¿Sí? ¿A quién? Y me parece que lo sabe él, eh ¿Pero lo sabe? No, no La verdad que no Es re raro el Rooney Como que me dijo lo sabe él por George Clooney Y él como que lo sabe y después no lo sabía A ver ¿Locutor? Sí, creo que sí ¿A quién? De perfil ¿A quién? Cuarto perfil ¿A quién? Redrado Ah ¿Sí? ¿Redrado? No Me dijeron también, pero no A ver Espera, espera, espera No me digas No hagas nada Ponete por favor Ponete por favor A ver Esposa joven Va a elegir producción Y se viene la puerta Bueno, está en la puerta de la fuerza El maestro ahí En la puerta de la fuerza, ¿todo bien? Para sacar al grandote Esperá, está la puerta de la madera ¿Te anotás? En el 13tv.com Si tenés un buen tallado de madera Está esposa joven Está Alario Convocado a la selección argentina Sí Junto a Mauro Icardi Sí Sampaoli rompió, parece Con el Kun Agüero Con la Bessi Alario Convocado a la selección argentina Aunque Sampaoli todavía dice No soy técnico de la selección argentina oficialmente Qué bolón, qué Alario Está María Eugenia Vidal María Eugenia Vidal Está Máximo Kirchner Está Steven Seagal Está Ernesto Arriaga Fium Con el tránsito Todas las mañanas Está Megan Fox No puede ser más espléndida Megan Fox ¿De qué barrio sos? Ramos Mejía Ramos Mejía Belleza Ramos Mejía Sí ¿O no? Sí, claro que sí Es muy espléndida ¿Estás en pareja, Megan Fox? Tranqui No Tranquila ¿Sabés que ese chabón Si está mirando Se pone mal? Te digo Te digo Me sentí como identificado Estás mirando la tele Y vos decís Ahí le pregunta Le pregunta Y vos decís Ahí le va a preguntar Por la pareja que soy yo Estás mirando en tu casa Y ella dice ¿Estás en pareja? Tranquila La re gran siete Está Chuck Norris Está Rooney Re raro Festeja a Rooney Es cierto que festeja a Rooney Es parecido, ¿eh? Poné la foto de Rooney Qué dolor de cabeza, Rooney, ¿eh? Lo anotó Belén Por George Clooney Es el Es el marido de la mamá de Belén Y está El que No es redrado No, no sé Ya, te digo Me entrego Poné la foto A ver A ver Me pasó con lo mismo Que con Steven Seagal Pero este es peor Decime la Sí, sí, sí Monchi Balestra No, no, no Fosfovita No, no, no A ver A ver, no es que lo conozco Lo súper conozco ¿Viste que cuando se te va el nombre es más fácil? Sí El nombre es más fácil Qué bárbaro Monchi Balestra Tenés un algo En la cara A ver Poné El conductor Monchi Balestra Conductor de radio De televisión Colegas de la casa Claro Mirá Monchi Balestra Bueno Bueno A ver Cruzate de brazo Disculpa Le pido al contador Va a estar difícil Sí, muy difícil Va a estar difícil Esposa joven Es una belleza Siempre en esposa joven Se va de foco Se va de foco No es un error Es que esposa joven Es así Perdés la vista En algún momento Si hacés una novela Un toque Empezás a ver borroso Está Alario Está Máximo Kirchner María Eugenia Vidal Steven Seagal Poné la foto de Steven Seagal Que producción me diga Quienes son los ganadores Pero esperá Que entra Entra por favor En la puerta del tallado de madera Se armó al final Hace un mes Dije para que se anoten Y se armó Se armó la puerta Es claro Es una puerta Esto No Todo es madera No Mirá, 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 mirá Mirá El amplificador y la guitarra es madera Sí, todo es tallado ¿Suena o no? Sí, sí Ahí está, hay que prenderlo Mirá, todo en madera Todo tallado Muy lindo Y la guitarra no La guitarra también está tallada en madera Pero suena todo Sí, sí, sí Anda, para enchufarla Mirá, mirá A ver, mostrála por favor Para ahí Mirá lo que es este El laburo este El laburo este A ver, por favor Tené Tené Por favor A ver Quédate por aquí Quédate por aquí A ver A ver Maestro Ahí está Buenas tardes ¿Cómo va? Bien ¿Y la madera, chicos? Ah, perdón Ah, no veía ¿Dónde estaba? Oh, a ver A ver A ver Bueno, bueno, bueno A ver Hay que sacarle la tela Sí, sí ¿Eh? Sí, sí ¿Cómo? ¿Cómo? No quiero que se vea mucho Ah, si no le saco esto No, no Pero no sé Porque por ahí El eléctrico Como el amplificador Algo así No, no Ah, te ayudo Yo puedo Yo puedo, yo puedo Mirá lo que es este laburo Mirá qué laburo Es este Uh, es Maradona Ah, no Iba a meter un Tarantini Que iba a mandar cualquiera Es Maradona Con la 10 Tallado en madera, chicos El laburo este Lo hacen ustedes Una sola pieza es un tronco Es una sola pieza Mirá, todo lo contrario Es un tronco ¿Podés creer que sea un tronco? Maradona Claro, increíble Qué bárbaro este laburo Muy bueno Qué cosa tan espectacular Te anotás en el 13TV.com Si tenés un trabajo hecho en madera Tallado en madera Sí, sí ¿Entre los dos lo hicieron? Sí, sí Para un amigo ¿Pero ustedes los venden? Claro, nuestro trabajo Trabajo, nuestro oficio Qué bárbaro O sea Un saludo ¿A quién? A la parrilla A la revancha Que es el propietario de la obra O sea, esto está en una parrilla Sí, sí De un amigo Que tiene una cancha de fútbol ¿Dónde queda la parrilla? En Muniz Pero es que Muy buena Muy buena Qué bárbaro Mirá la pelota ¿Qué dice acá? Pica palo 2014 2014 Sí Le hicimos para el Mundial de Brasil Te hace tres años Mirá que bárbaro Mirá Mirá lo que es Fijate en todos los detalles Mirá, mirá, mirá Todos los detalles Qué maravilla Sí, la verdad que sí Qué maravilla Te anotás En el 13tv Punto com Si tenés una Guarda Saquemos la tela Que tengo miedo de ese enganche Se termine cayendo esto Guarda A ver Sacá A ver, por favor A ver, a ver, a ver Vengan, vengan, vengan Ahí está A ver, por favor A ver, a ver Oh Uy, a ver Hola Vení Esto también un tronco Sí, un tronco Hecho en una pieza sola En una sola pieza A ver, lo podés poner en el piso Puede bajar la cámara Si puede Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, 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 mirá Mirá Fijate cómo se acercan los detalles Mirá, 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 mirá 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 lo que es Mirá lo que es No, no, no Es muy Es pesado además esto, eh Es pesado Este es el indio El indio solar, sí Qué bárbaro Mirá Qué bárbaro Tomás Qué ¿Cuánto tiempo te lleva hacer esto? Y dos semanas Dos semanas La de Maradona, ¿cuánto llevó? Sí, tres ¿Son amigos de él? No, no, no Ah, de onda Vos también te dedicás a esto Sí, sí, artesano, sí ¿Cuánto dijiste? Tres meses de Maradona Tres, más o menos, sí Ah, no podés ser más buena onda Como los estás abrazando a los dos Es buen chabón, ¿no? Es macanudo Es macanudo ¿Ustedes son amigos hace cuánto? Sí, hace 19, 18 años Es mi hijo Ah, es tu hijo Sí Es parecido, ¿no? Estamos los parecidos Parece No, es que nada que ver Y nada, es muy bueno ¿Eh? Es muy bueno Es un poco más fachero tu pi Sí Bueno, bueno Salió a la mamá ¿Eh? Salió a la mamá Claro, como los míos Saludos, vieja Saludos, vieja Le agradece Escuchame Este Buen padre este, ¿no? Buen padre Bueno, a ver Se va a definir Esta esposa joven Estalario Este día del padre Elegí el regalo Que más te guste Y canjealo Con tus puntos Superclub De Tarjeta Santander Río Sí En Santander Río Mira A ver En Superclub De Tarjeta Santander Río Encontrá el regalo ideal Para papá en su día Entrá en superclub.com.ar Y descubrí muchos regalos más Para el día del padre Superclub De Tarjeta Santander Río Todo Para que todos disfruten No pueden ser más lindas las nenas Los papás que las están peinando Muy bien Yola y Fernando Uma y Walter Josefina y Andrés Martín y Marcelo Y si deseas conquistar A la persona que te gusta Si necesitas ese detalle Que te permita reconciliarte O si simplemente Querés halagar a tu pareja Entonces pensá En Dos Corazones de Felfort Un exquisito bocadito Con el mejor chocolate Felfort Para compartir de a dos Y disfrutar De sus más románticas poesías Dos corazones El chocolate que habla por vos Y acordate Si es chocolate Es Felfort Está Esposa joven Esposa joven Bueno Se va a elegir Está Alario La producción ya sabe Me parece Está Máximo Está María Eugenia Vidal Máximo Kirchner Steven Seagal Y llega el Hot Week A Musimundo Lo vas a dejar pasar Entra a musimundo.com Elegí lo que querés Y llévatelo con increíbles Descuentos en musimundo.com Si, Musimundo Mirá A ver Las ofertas siguen ardiendo Con el Hot Week De Musimundo Aprovechá hasta un 50% De descuento En productos seleccionados Y equipá tu casa Apurate que quema Musimundo Parte de tu mundo Espectosante caliente El primer sobrecito Formulado especialmente Para la tos No para la gripe Si querés calmar la tos De verdad Y no comprar el frasco entero No uses antigripales Usa espectosante caliente No gastes de más Y además como siempre En jarabes de origen natural Espectosante hierba sin miel De sabor agradable Y que no produce somnolencia Para la tos seca sin flemas Espectosante antitusivo El de la lunita Y para la tos con flema Que tenés que espectorar Espectosante extra fuerte 200 El de 200 Espectosante Un producto para cada tipo de tos Bueno Producción ya sabe Está Ernesto Arriaga Ernesto Arriaga pone la foto Está la espléndida Megan Fox Pone la foto que la anotó la amiga Y que Su situación amorosa es Tranqui Está Chuck Norris Está en pareja Chuck Norris Está casado Chuck Norris Hace cuántos años Chuck? Ya va a ser Estoy en pareja Pero estoy 17 años ¿Tenés hijos Chuck? Sí, tengo dos Dos hijos Tengo a Jenny De 27 años Y a Uma De 8 años Que les mando un beso a las dos Y Jenny por favor Volve ¿Sos guardabosque Chuck? Un poco Jenny se fue Chuck Y Jenny está un poco distanciada Pero culpa Mía también Así que bueno Aprovechamos para decirle ¿A Jenny tu hija le estás hablando? Sí, le estoy hablando de ella ¿En serio le estás hablando? Le estoy hablando de ella Por favor Una novedad mundial Contra piojos y liendres Zona Libre La única loción para chicos Con farmacapil Que actúa física Y no químicamente No atacando a los piojos Sino simplemente ahogándolos Y eliminándolos rápidamente En una sola aplicación Zona Libre No tiene olor No arde No da ni el pelo Y puede utilizarse tantas veces Como quieras Ante nuevos contagios Y como no necesitas peiné fino Es rápido y tus chicos no sufren Con el rojo se van Con el verde no vuelven Y con el azul ni se acercan Y ahora también Zona Libre Kit Elimina, repele Y evita el recontagio De piojos y liendres Encontrás Zona Libre En todas las farmacias de Uruguay Ahí entonces A ver La tos te molesta todo el tiempo Espectosal Antitusivo Te sirve para cuando no tenés flemas Y solo necesitas cortar la tos seca Que te molesta Sí, cuando necesitas expulsar la flema Si te ataca el catarro Bronquea Luzano O Espectosal Extraforte 200 El jarabe Espectorante Con mayor concentración De bromechina en el mercado Y para la tos seca Espectosal Antitusivo El de la anunita Ninguno de los dos Tiene azúcar Espectosal Un producto para cada tipo de tos No, no puede estar más linda No, no Todas tan lindas No puede Muy bien Muy espectacular Muy bien Y estaba también La otra La Está No Todas muy lindas Constanza y Oscar Espectacular quedó Constanza Lola y Fernando Uma y Walter Ganaron todas Muy bien Ganaron todas Muy bien Josefina y Andrés Espectacular Y Martín y Marcelo Muy linda estás Muy linda Muy, muy linda Producción ¿Quién ganó? Mano Uma ¿Quién ganó De los parecidos famosos? Ah, claro ¿Quién ganó De los parecidos famosos? Bueno Ya lo tenemos Va a ser difícil En madera En madera va a ser Muy difícil Sí, sí Perdón Ah Faltan madera Todavía Ah Uh 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 Pasá 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 por favor Mirá ¿Y quién más? ¿Qué pasa? A ver A ver Vení Uh Qué lindo Estás dos cosas No muy espectacular Mirá en madera Mirá Y va a elegir Producción Perdón Mirá Y el árbol de la vida Ese El árbol de la vida Mirá En la raíz están los padres Y en la rama están los cuatro Qué lindo laburo Sí Lindo laburo debe ser hacerlo Pero terminarlo Mirá Me debe dar una satisfacción Esta es la herramienta Con esto lo hacés Con esto Chicos Esto No Para vos, Steve Jobs No, claro No Para vos, Steve Qué maravilla Sí Qué bárbaro Bueno Me dicen Que ya Esperá Ahora les digo Todos Quiénes Los mejores Para alguien No los mejores Para Es completamente Subjetivo Como siempre Pero en este caso Más todavía Porque es el gusto De Qué sé yo Están Todos muy parecidos Es difícil Sabías que el líquido Sinovial Es el lubricante Tus articulaciones Arto Stop Te caliente Para disolver en agua caliente Que va directo al líquido Sinovial Y trata en forma rápida Los dolores producidos Por la artritis Contiene diclofenac potásico Un poderoso analgésico Antiinflamatorio También para aquellos Que no pueden consumir sal Es tan efectivo Como un comprimido Y empieza a actuar más rápido Arto Stop Te caliente Hasta tres veces por día Para aplicar en la zona del dolor Arto Stop Gel Que hace foco en tu problema Y actúa de verdad Arto Stop Te caliente Tu medicamento de confianza Bueno Los dos De madera Que más le gustó A producción Sí ¿Y quién más? ¿Y quién más? Dos Dos Bueno Me dicen El último El último Es este Mirá el laburo este Es lindo adorno Qué lindo adorno Maradona Y la guitarra Y esposa joven Da un paso adelante ¿Quién más? Dígame Lucas Salario Máximo Kirchner ¿Quién más? Chuck Norris Chuck Norris Excelente María Eugenia Vidal ¿Quién más? Bueno Pasa que Ganaron un montón Hay unas dudas Hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Bueno Fijate No Espectaculares todos Espectaculares todos Muchas gracias Ganaron las nenas Los papás Buenísimo el laburo TV.com Si trabajás en madera Como ellos Y lo hacés también Se quedan con Telenoche Nos encontramos En el especial de los perros En un ratito